buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y colaboradores estoy aquí para deciros que este viernes de 8 a 10 de la tarde hora española vale pasaremos el antiaéreo que me han pedido algunos de la colección esta que hemos estado pasando vale pasaremos el antiaéreo el viernes de 8 a 10 de la tarde hora española este viernes que viene hoy estamos al lunes pues el viernes vale estar atentos los que los que haré también y todo eso pero bueno aquí os hubo un vídeo para que los suscriptores y eso que os hagáis quedado con esta colección os enteréis de que este viernes pasó el antiaéreo vale pues nada un abrazo muchas gracias por apoyarme y suscribiros y Gracias por ver el video.